La UAP sigue creciendo. Se colocó la primera piedra del edificio Multiaulas para el Complejo Regional Norte y fue donado un inmueble por parte del Ayuntamiento de Chignahuapan, mismo que será sede de la Dirección de Administración Escolar, DAE. 2.500 estudiantes se beneficiarán con esta acción, ya que evitarán trasladarse hasta la ciudad de Puebla para la realización de sus trámites escolares. La rectora Lidia Cedillo destacó la importancia de acercar los servicios de la DAE, porque es la primera instancia de contacto para aspirantes y posteriormente para estudiantes y egresados. Además, en Zacatlán se inauguró la primera librería universitaria en el interior del estado, la cual se suma a las dos que ya hay en la ciudad de Puebla, la del CCU y la del Centro Histórico. Finalmente, la rectora anunció que este municipio podría tener el primer bachillerato con una especialidad como terminal en Cultura, Arte y Turismo. Con información de la redacción Alcance Diario.